No has perdido la práctica, papá. El golf es mi deporte favorito. ¿Qué? ¿Le seguimos? No, no, Luis Hernando. Quiero hablar contigo. Mejor dicho, quiero enseñarte algo. Léelos y dime qué te parecen. Qué gacho, pasó todo. Nunca pensé que Tita se portara así. Ya estuvo suave, Nando. Lo estás tomando todo con demasiada fuerza. Lo que pasó, pasó y San se acabó. Pero ustedes saben lo que es creer que su mamá y yo... Así es la gente y así es la vida, hijado. Todos piensan siempre lo peor. Ay, pero no te preocupes más, mijo. Seguramente ya la ciñito debe de haberle explicado cómo es la cosa. Sí, seguro. Pero qué disgusto pasó la señora María por mi culpa. Y Tita, ¿cómo puede pensar tan mal de mí? Ay, esa chavita es de armas tomar. Yo tengo que renunciar a Tita. Pues sí, por tu bien renuncia. Pero de verdad, hijo... Ay, es que me gusta un chorro. Ya sé que la tengo que olvidar, pero... No voy a querer a ninguna otra como a ella. Mira, mijo. Además de todo... Hay otras razones que no te puedo decir. Pero esa chamaca, por nada del mundo puede ser pa' ti. Todo empezó después que tu papá y yo nos casamos. Por un malentendido, tuve un problema con tu padre. Y se fue por mucho tiempo a Brasil. Yo iba a tener a nuestro hijo. Pero Luis Fernando, no... No quería saber nada de él ni de mí. Ya estaba a punto de dar a luz. Cuando recibí una carta... En la que Luis Fernando me pedía el divorcio. Enloquecida, desesperada, salí corriendo. Caminé sin rumbo. Trastornada. Sin fuerzas. Hasta que no supe más de mí. Y caí al suelo desmayada. Cuando volví del desmayo... Me encontré en una maternidad. Mi mente era un caos. No quería seguir viviendo. Nada me importaba ya. No me morí. Y mi hijo... Mi hijo vino al mundo. Poco después... Salí de la maternidad. Iba con mi hijo en brazos. La mente desquiciada, llena de amargura. Vagué por las calles sin saber a dónde ir. Débil. Con una razón oscurecida. Así llegué a un parque. Y me senté en una banca. Junto a mí estaba una... Una mujer humilde. Una vendedora de dulces que... Que se puso a hacerle cariños a mi bebé. Y yo le dije... Le dije que si le gustaba... Y lo quería... Se lo regalaba. Y se lo entregué. Mientras iba a comprar algo... Pero ya no pude regresar. Dejé a mi hijo... En manos de aquella mujer, tita. Regalé... Regalé... A mi hijo, tita. Hiciste eso... Con un hijo tuyo. Te horroriza, ¿verdad? Más me horroricé yo... Cuando me di cuenta que... Que ya no tenía en mis brazos a mi hijo. Me faltó de pronto... Su calorcito. Era... Era un pedazo de... De aquí de mi corazón... Que me había arrancado. Y quise recuperarlo. Mi razón terminó... Terminó de oscurecerse... Cuando recuperé la conciencia... Estaba encerrada... En un sanatorio para enfermos mentales. Dime de una vez, ¿qué te parece? Una broma de mal gusto. Pero, ¿quién envía estos anónimos a tu madre? Puede ser Penélope... Y el hombre ese que le explota. Deben estar molestos... Porque no podrán sacarme... Ni un centavo más. Le comenté a Victoria... Que pueden ser ellos... Pero... ¿Se te ocurre alguien más? Si no fuera porque está muerta... Pensaría que esto es obra de Soraya. ¿De tu nuevo admirador? Este... Ya cayó. La imagen de mi hijo quedó como una fijación aquí en mi mente. Decía que lo había regalado. Y nadie quería creerme. Todos pensaban que estaba loca. ¿Y cuándo volvió a saber papá de ti? Poco después me localizó en el sanatorio. Estaba arrepentido. Le dije la verdad... Pero no pudo creerme. Pensó que nuestro hijo había muerto. Tiempo después... No tuve más remedio que salir yo sola a tratar de encontrarlo. ¿Insistes en hacerme creer que... Has salido únicamente a buscar ese hijo? Tienes que creerme porque es la verdad, tita. Pero tantos años, mamá. Tita... Es que no te... Mira, no te imaginas cuánto he caminado... Buscando a esa vendedora de dulces. Lupe es testigo. Ella... Ella me acompañaba siempre. Tu abuela Victoria también. Me lo busqué sin descanso. Tantos años. Tantos. Por eso me... Me enternecí ante cualquier niño primero. Después ante cualquier adolescente. Y así según iban pasando los años. Yo iba viendo crecer a mi hijo y los demás niños. Dios... Yo sabía que existía. Yo... Rogaba a Dios para que me lo devolviera. Dios... Dios escuchó mis ruegos. ¿Por qué me lo devolvió? ¿Te lo devolvió? Entonces... ¿Ya encontraste a tu hijo? ¿Acaso? Sí, María de los Ángeles. Sí. Nando. Nandito. Es mi hijo. María, la del barrio soy yo. Por amor fue que todo pasó. María, la del barrio soy yo. Cuando sufre mi herido corazón. María, la del barrio soy yo. Quiera Dios mi pecado perdonar. María, la del barrio soy yo. Para que vuelva la felicidad.